El buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se dignó morir por su grey, aleluya. Que los ha dejado a sufrir al cielo, volverá, volverá, como lo ha visto marcharse, volverá, volverá, como lo ha visto marcharse, volverá. Volverá, volverá, como lo ha visto marcharse, volverá, volverá, como lo ha visto marcharse, volverá, volverá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, dispongámonos a celebrar esta Santa Misa, encomendando de manera especial a todos los feligreses de nuestras parroquias, San Judas Tadeo, San José Obrero, a todos los que participan espiritualmente de esta Santa Misa por sus intenciones, por sus propósitos, por sus deseos. Los que participan a través de las redes sociales de Radio Fe y Alegría 97.5 FM, encomendamos también a todos nuestros hermanos difuntos para que el Señor les dé el descanso eterno y la gloria de su rostro, para que finalice pronto esta pandemia que ha hecho muchos estragos en el mundo. Y que el Señor permita que podamos participar de esta Santa Misa con fervor, con devoción. Pongámonos en su presencia, pidiéndole perdón con humildad de todos nuestros pecados. Dios, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo. Inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo, nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo, hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Se les presentó él mismo, después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y apareciéndoseles durante cuarenta días, y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no dejaran Jerusalén, sino, Aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel. Él les dijo, No os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que va a venir sobre vosotros, y seréis mis testigos, en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos, se fue elevando al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. E ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de la gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos, y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la iglesia, como cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, y subieron al monte, en el que Jesús les había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan, que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Hoy estamos celebrando la solemnidad de la ascensión del Señor a los cielos, que es, en resumen, lo que el credo nos dice en el sexto artículo, que creemos, nosotros creemos, ¿verdad?, que Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Y esto sucedió a los 40 días de la resurrección del Señor. Hoy nos podríamos preguntar, ¿qué quiere decir eso de subió a los cielos, y que está sentado a la derecha del Padre? Fíjense, los cielos, en la Biblia, significa Dios. Es como si nos dijera, Jesucristo subió a los cielos, subió a Dios Padre, ¿no? Ascendió de nuevo al Padre, desde donde había descendido, ¿no?, el misterio de la encarnación. Una vez Jesús, cumplida ya su misión en esta tierra, volvió a la derecha del Padre. Y ahora también, con toda su humanidad glorificada, con todo lo que Él vivió en la tierra, sube junto al Padre, ¿no? Y este es el misterio que estamos celebrando hoy. Por eso, los textos de la liturgia de la misa, de estos días previos, de estos días anteriores, siempre nos había hablado en ese tono, ¿no?, de despedida, me voy, pero volveré a vuestro lado. Es cierto, ¿verdad?, Jesús se va, se va de este mundo material, desaparece visiblemente a los ojos de los discípulos, pero les promete que se queda con ellos y para siempre. De otro modo, ¿verdad?, con una presencia más espiritual, aunque también muy real, muy visible a los ojos de la fe. Y en la narración de la ascensión que hace Lucas, se dice que los discípulos, una vez que Jesús desapareció visiblemente de su mirada corporal, después de adorarlo, dice el texto, regresaron a Jerusalén llenos de gozo. Impresiona, ¿no? ¿Cómo es posible que hubiesen regresado llenos de gozo? Bueno, regresaron llenos de gozo porque lo veían subir hasta Dios, pero al mismo tiempo habían escuchado de labios de Jesús que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y por eso los apóstoles siguieron muy seguros de la presencia de Jesús con ellos. Con razón, el Papa Benedicto XVI le gustaba repetir aquella frase de Jesús como el viviente que camina siempre a nuestro lado. Ahora, ¿cómo está siempre a nuestro lado? ¿Cómo está presente Jesús con nosotros, en medio de nosotros? Bueno, está presente en nuestro corazón por la gracia, ¿no? Está presente en la comunidad de los hermanos reunidos en la fe, en la comunidad cristiana, está presente en su palabra, en el deber donde reconocemos su voluntad, en los sacramentos, especialmente en la misa, en la eucaristía, está presente en el sagrario a todas horas, ¿no? Y en la jerarquía de la iglesia, el Papa, los obispos, los sacerdotes, es decir, estamos rodeados de su presencia. Se va, sube a los cielos, pero no nos deja solo, está siempre con nosotros. De hecho, podríamos decir que la vida cristiana debería ser una vida así, vivida en la intimidad con Jesús, en sus distintas presencias, ¿no? Como decía San Pablo, para mí la vida es Cristo, esto lo podría decir cualquiera de nosotros, los cristianos. Cuando nosotros en el credo decimos que Jesús ascendió a la diestra del Padre, nosotros estamos diciendo que también creemos en la eternidad, ¿no? Jesús había venido al mundo para llevarnos a nosotros los hombres hasta Dios, hasta esa esfera del Padre, ¿no? De la eternidad, a la unión perfecta con Dios en los cielos. Y por eso, esta es nuestra grandeza de la vocación a la que estamos llamados, estamos llamados a la vida eterna junto a Dios. Sobre esto, el Papa Benedicto XVI decía, seguir a Cristo es un camino que tiene una meta. ¿Y cuál es esa meta? La meta es estar a la derecha del Padre, a donde subió Cristo el día de la ascensión. Por lo tanto, la meta de este camino es la vida eterna, la derecha del Padre en comunión con Cristo. y fíjense, pensar en la eternidad nos hace mucho bien, no porque nos da tristeza, ¿no? A veces uno escucha, ¿no? Decir a las personas, Padre, yo cuando pienso en el cielo me da miedo en la vida eterna, pienso como que me voy a morir y no sé qué, me viene la tristeza. Y más que esto, ¿verdad? Cuando uno ve este misterio de la ascensión, la eternidad, uno nos debería llevar a un sentimiento más contrario. Por ejemplo, nos ayuda a ser más sabios, ¿no? Más sabios porque la verdadera sabiduría es conocer a Dios y conocer ese destino último que nos espera, que es la eternidad. También nos ayuda a ser muy desprendidos de este mundo, ¿no? No apegarnos a nada, ni a nadie, sino vivir con los pies bien puestos en la tierra, pero con el corazón allá, en el cielo, en la patria definitiva que nos espera. Y esto también nos ayuda a comprometernos mucho con el hoy, con el presente, a vivir con responsabilidades, los días que Dios nos regala aquí en esta tierra y al mismo tiempo nos ayuda a ser personas serenas, ¿verdad? Porque cuando uno levanta la mirada hacia el cielo, cuando uno mira hacia arriba, le viene a uno la paz, ¿no? Todos recordamos los últimos momentos del Papa San Juan Pablo II antes de morir. La frase que le salió de sus labios y de su corazón. Le dijo a los que estaban ahí, a su secretario y a los médicos que lo atendían ya en agonía, les dijo, déjenme ir ya a la casa del Padre, déjenme ir a la casa del Padre. Porque esa había sido su mirada de todos sus días aquí en la tierra, ¿no? Con la mirada fija en esa casa del Padre que ahora le esperaba con más premura y con más amor. Bueno, pues queridos hermanos, que esta fiesta de hoy, de la ascensión, pues nos ayude a no perder de vista que Jesús se va, pero se queda. Jesús es el viviente que camina a nuestro lado y está con nosotros en la comunidad, en su palabra, en los deberes, en la Eucaristía, en el Sagrario, en la jerarquía de la Iglesia. Está con nosotros y ha cumplido lo que nos ha prometido. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pidamos al Señor que nos aumente la fe en la vida eterna, en la eternidad, que nos espera cuando nos vayamos de este mundo y al mismo tiempo mirando esa meta que nos ayude a ser personas sabias, desprendidas, comprometidas y muy serenas. Que así sea. Oremos a Jesucristo, el Señor, por los pastores de la Iglesia, maestros en la fe, por los educadores cristianos, por todos los creyentes que quieren vivir su vida motivada por la fe, por nosotros aquí reunidos para que el Espíritu Santo nos recuerde su presencia, roguemos al Señor. Para que el Espíritu Santo nos descubra el sentido de sus palabras y sus gestos, roguemos al Señor. Para que el Espíritu Santo nos ayude a profundizar y madurar en la fe, roguemos al Señor. Para que Dios se manifieste por medio de los corazones que les aman, que le aman, y así pueda entrar el amor en el mundo, roguemos al Señor. Por todos los que sufren las consecuencias de esta pandemia, por los pobres, los necesitados, por los enfermos, por los que han fallecido, por sus familiares y amigos, roguemos al Señor. Señor Jesús, muéstrate a nosotros, muéstrate al mundo, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Oren hermanos para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que nuestra oración, Señor, y nuestras ofrendas sean gratas en tu presencia para que así purificados por tu gracia podamos participar más dignamente en los sacramentos de tu amor por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna, los creyentes atraviesan los umbrales del reino de los cielos porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección hemos resucitado todos. Por eso con esta difusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria os sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor os sana en el cielo. Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro administrador apostólico víctor hugo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre onipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de dios digamos confiadamente la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es jesús el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor No soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme Comunión espiritual Jesús mío, creo que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como ya ha venido, te abrazo y me uno a ti No permitas que nunca me separe de ti Jesús, aquí presente en forma real Te pido un poco más de fe y humildad Y así poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito El que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Gracias, Señor Por esta comunión Oremos Dios todopoderoso y eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna Haz que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante Y que el alimento de salvación que acabamos de recibir Fortalezca nuestras vidas Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor Vendremos a Él y haremos morada en Él En el nombre del Señor pueden ir en paz Mi grande es oscuro cuando todo esté durmiendo Contigo quiero hablar Hoy quiero decirte lo que mi alma está sintiendo Pero no puedo callar Quiero que tú seas el dueño de mi vida Quiero que seas mi verdad Y cantarte todas esas bellas melodías Que agradan tu altar Y te voy a adorar De nombre exaltar Darte la autoridad En mi vida Y te quiero adorar De tus manos levantan Y al mundo gritar De tus maravillas Y te voy a adorar En mi vida En mi vida Y te quiero adorar Y te quiero adorar Tú eres mi roca Y te quiero adorar Y te quiero adorar En mi vida Y te quiero adorar Y te quiero adorar Tus maravillas y te voy a adorar Nombre exaltar, estar en la autoridad En mi vida y te quiero adorar Quiero adorarte, quiero adorarte a mi Señor Quiero adorarte, quiero adorarte Y entregarte mi canción Quiero adorarte, quiero adorarte Mi vida entera te la río Quiero adorarte, quiero adorarte Y te voy a adorar Nombre exaltar, estar en la autoridad En mi vida y te quiero adorar Nombre exaltar, estar en la autoridad Tus maravillas y te voy a adorar Nombre exaltar, estar en la autoridad En mi vida y te quiero adorar En mi vida y te quiero adorar Y al mundo mirar Tus maravillas y te voy a adorar La autoridad De la autoridad Amor El Están